La siguiente historia es contada por un agente del servicio secreto naval inglés. En el cementerio de la ciudad española de Huelva, situado sobre el Atlántico Andaluz y a 200 kilómetros al norte de Gibraltar, está enterrado un súbdito inglés. Murió de pulmonía entre las húmedas nieblas que el otoño de 1942 descargó sobre Inglaterra, y sin suponer, ni mucho menos, que iba a reposar para siempre bajo el brillante cielo de España. En vida, este súbdito inglés no había hecho nada destacable por su país, al que, después de la muerte, prestó un servicio espléndido. Un servicio que salvó probablemente las vidas de millares de soldados aliados. La historia empieza en el otoño de 1942, cuando la invasión de África del Norte discurría normalmente por el camino del éxito. El Plan General de Operaciones preveía seguidamente el ataque a Sicilia. Y los alemanes tenían que sospechar, sin duda, que Sicilia iba a ser el próximo objetivo aliado. ¿Qué se podría hacer para inducirles a pensar lo contrario, y a dispersar sus fuerzas sobre otros puntos de tensión? Un miembro de nuestro servicio de seguridad aventuró una sugerencia. Los alemanes sabían que nuestros oficiales llegaban constantemente al norte de África en aviones que sobrevolaban las costas españolas. ¿Por qué no abandonar en estas aguas un cadáver portador de documentos falsificados, como si procediese de un avión caído? Si el cadáver llegaba a tierra llevado por las olas, era casi seguro que los documentos caerían en manos de agentes alemanes. Surgía un problema. Los muertos no respiran. Si un cadáver es depositado en el agua, sus pulmones permanecen vacíos, y, por consiguiente, una autopsia simple podía dar con el truco que el cuerpo estaba ya muerto antes de tomar contacto con el mar. La sospecha de la superchería hubiera sido inmediata. Nos pusimos discretamente a hilar cabos científicos y médicos, en los ambientes especializados del ejército, a fin de encontrar un cadáver cuya muerte pudiera ser atribuida a asfixia por inmersión. Y, finalmente, nos llegó un informe. Se disponía de un hombre recién muerto de pulmonía, y cuando se muere de esta enfermedad, los pulmones están anegados de líquido. Sin revelar detalles, obtuvimos el consentimiento de los parientes del muerto, con la condición de que su identidad permaneciera secreta. Basta decir aquí que el finado, un hombre de apenas 30 años, fue desde aquel momento el mayor Guillermo Martín, de la Marina Real. El cadáver fue depositado en una cámara frigorífica mientras terminaba de perfilar nuestro plan. Decidimos, desde el principio del mismo, que el documento engañoso debía partir de una altísima autoridad. No hubiera sido suficiente una simple indiscreción entre dos generales de segundo orden. La carta era una explicación confidencial de los motivos por los que Alexander no conseguía obtener lo que deseaba de los jefes del Estado Mayor. Dejaba entender, por deducción, que el objetivo que nos proponíamos atacar en el Mediterráneo Occidental no era Sicilia. En la carta tuvimos buen cuidado de indicar dos puntos falsos como posibles objetivos inmediatos. Uno era Grecia, y el otro, no detallado en la carta, en algún punto del Mediterráneo del Oeste. La carta, además, aclaraba que nosotros deseábamos hacer creer a los alemanes que el desembarco tendría lugar en Sicilia, sirviéndonos de esta isla solo para distraer al enemigo y encubrir nuestras verdaderas intenciones. De este modo, si los alemanes picaban, cualquier indiscreción acerca de Sicilia hubiera sido considerada un elemento más de nuestra jugarreta estratégica. Una parte más de la mentira. Deseábamos reforzar aún más nuestra treta. Aparte de la carta, decidimos proveer al Mayor Martin de una comunicación del Lord Louis Mountbatten para el almirante Sir Andrés Cunningham, comandante en jefe del Mediterráneo. La comunicación aludía a la misión del Mayor, y concluía Creo que encontrará en Martin al hombre adecuado, pero os ruego volvérmelo a mandar apenas haya terminado el ataque. Podría de paso traernos unas sardinas que aquí están racionadas. Pensé que esta broma, un poco forzada, debía gustar a los alemanes y contribuir a indicarles Cerdeña como objetivo del ataque. Otro obstáculo a superar era el documento de identidad del Mayor Martin, con sus correspondientes fotografías. Era un tanto desesperanzador comprobar el irremediable aire de muerto que aparecía en todas las fotos que obtuvimos de él. De pronto, un día, durante una reunión, vi que al otro lado de la mesa, justamente frente a mí, estaba un hombre perfecto para jugar como un doble del Mayor Martin. Lo convencimos y lo retratamos. El parecido era extraordinario. Ahora se trataba de dar una personalidad a nuestro cadáver. Decidimos que Martin era un joven oficial de notable ingenio y muy experto en desembarcos, motivo por el cual había sido enviado al norte de África. Sin embargo, era también un poco derrochón y económicamente manirroto. Una carta del banco Lloyd's, con fecha del 14 de abril de 1943, lo constaba a saldar una cuenta al descubierto de casi 80 libras esterlinas. Todos los oficiales jóvenes tienen algún asuntillo sentimental, y el Mayor Martin había conocido poco antes a una graciosa muchacha llamada Pamela. En su billetera aparecía una fotografía y dos cartas de la chica. Las cartas habían sido dobladas en muchos pliegues para darle impresión de las muchas relecturas con las que el entusiasmado mayor las había tratado. Probablemente, este amorío era culpable de su descubierto bancario, ya que el mayor tenía también en el bolsillo una factura de 53 libras por la compra de un anillo de bodas. El mayor Martin llevaba a sí mismo consigo los habituales efectos personales y las acostumbradas minucias e insignificancias. Una ficha de farmacia con su peso, un reloj de pulsera, cigarrillos, billetes viejos de autobús, trocitos de papel, llaves y muchas cosas más. Decidimos también, y con toda posibilidad, había llevado a su novia al teatro la noche anterior a su partida de Inglaterra, y, en consecuencia, le pusimos en el bolsillo dos billetes usados de la comedia Strike, a New Note, presentada en Londres en la víspera de iniciarse su viaje. No había más que abandonar el cadáver, en la altura de Huelva, un puerto al sudeste español, cercano a la frontera portuguesa. Su destino normal era que los españoles lo entregasen al vicecónsul inglés, a fin de que éste procediera con su enterramiento. Confiábamos, sin embargo, que algún agente de Alemania se apresurase a sacar copia de los documentos que el cadáver llevaba, y nuestra confianza no nos falló. Por una coincidencia afortunada, el submarino Serap, al mano del teniente Jubal, tenía que zarpar para Malta sobre la fecha establecida por nosotros. El año anterior, Jubal había desembarcado y reembarcado furtivamente al general Mark Clark en África del Norte, antes de que se produjese la invasión aliada, y transportó a sí mismo en su nave al general Giraud, cuando éste escapó de la Francia ocupada. Me informé de las condiciones atmosféricas predominantes a la altura de Huelva. La fortuna me sonrió nuevamente. El viento soplaría hacia la costa. Pedimos, en fin, la aprobación al primer ministro, Churchill. Era necesario advertirle que, si los alemanes descubrían nuestro juego, Sicilia sería indudablemente identificada como el objetivo aliado. Pero Churchill dio su consentimiento, y dispuso que el general Eisenhower, comandante supremo de la operación sobre Sicilia, fuera a su vez informado de todo. El Serap levó anclas a las 6 de la tarde del 19 de abril de 1943, llevando a bordo al famoso mayor Guillermo Martin, mantenido en el hielo artificial en una caja metálica de 2 metros. Durante 10 días, el Serap navegó en la superficie solamente de noche. El 30 de abril estaba a 1.500 metros de Huelva, no avistado por nadie y en el perfecto horario. A las 4 y media de la madrugada, hora establecida, la caja fue izada a cubierta y el mayor Martin depositado en el agua. Jewel le infló el chaleco salvavidas, y cuatro jóvenes oficiales lo escucharon, con la cabeza inclinada, murmurar los oficios fúnebres. Después, con un ligero empujón, el mayor Martin partió para la guerra. Un kilómetro más allá, Jewel arrojó al mar el bote de goma de uno de nuestros aviones, con un solo remo de aluminio, para simular precipitación. En la misma mañana, y apenas amanecía, un pescador español descubrió el cuerpo cerca de la orilla. Rescatado al mismo por las autoridades y hecha la autopsia, el veredicto consiguiente fue Asfixia por inmersión en el mar El vicecónsul inglés fue debidamente informado el 2 de mayo de 1943. El mayor Martin fue sepultado con todos los honores militares. Hasta aquí todo iba bien. En efecto, todo lo que concernía al cadáver se ajustaba a nuestras previsiones y esperanzas. Aunque, nada se nos había dicho por lo que tocaba a los documentos. El 4 de mayo cursamos un mensaje urgente secretísimo, comunicando que el mayor Martin llevaba consigo documentos, algunos de los cuales eran de suprema importancia y muy secretos. Había que hacer al gobierno de la España Neutral una petición inmediata para que nos devolviesen todos estos documentos. Entretanto, el agente de espionaje alemán en Huelva no había perdido el tiempo. Enterado de la existencia de los sobres y de la importancia de sus destinatarios, no hay duda, a la luz de lo que enseguida sucedió, que dio cuenta de ello a sus superiores. El jefe del almirantazgo español envió los documentos a nuestro consejero de embajada el 13 de mayo, informándole de que nada faltaba en el envío. Pedimos entonces que se colocara una lápida sobre la tumba. Lápida que aún está sobre ella. Pamela mandó una corona. Finalmente, hicimos inscribir el nombre del mayor Martin en la lista de caídos de guerra que se publicó en el Times el 4 de junio. El buen éxito, el mes siguiente del desembarco de Sicilia, fue una demostración evidentísima de que nuestra estrategia había dado pleno fruto. Y así lo confirmó el hallazgo de algunos documentos apresados al enemigo. Un día mucho después de haber terminado la guerra, el oficial británico encargado del examen de los archivos navales alemanes que poseíamos, fue a informar al vicedirector de nuestro servicio secreto acerca de cierto descubrimiento alarmante. Un alto oficial del ejército, dijo con voz horrorizada, ha cruzado cartas secretísimas. Al parecer, de modo irregular, y aquellas cartas cayeron en manos alemanas. Se trataba justamente de los documentos del mayor Martin. En los archivos alemanes, habían fotocopias de las cartas, con sus correspondientes traducciones e informes al servicio secreto. Era un envío expresamente preparado para el almirante Karl Donitz. Catorce días después de que el cadáver había sido hallado en la costa, el diario de guerra del almirantazgo alemán refería que el Estado Mayor había certificado definitivamente la autenticidad de los documentos, llegando a la conclusión de que el mayor ataque aliado se iba a producir en Cerdeña y no en Sicilia. Con un segundo desembarco en Grecia, el alto mando alemán envió desde Francia toda una división acorazada al Peloponeso en Grecia para proteger las comunicaciones entre las playas de Cabo Aroxos y de la Calamata, citadas en el documento del mayor Martin. Fue una laboriosa operación que excluyó a la división del frente durante un cierto tiempo. El alto mando ordenó además que se instalasen vastos campos de minas a todo lo largo de la costa griega, se previniesen baterías costeras y se dispusieran bases de dragaminas, puestos de mando y servicios de redoblada vigilancia en la costa. Una escuadra completa de dragaminas fue enviada de Sicilia a Grecia. Al oeste, el marescal Keitel en persona firmó una orden de mando supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas que disponía el refuerzo de Cerdeña. Una fuerte unidad acorazada fue enviada de previsión a Córcega y se mejoraron las defensas de la costa norte de Sicilia, donde no desembarcamos, contra un eventual ataque de expansión durante la invasión básica de Cerdeña. Incluso después del comienzo de las operaciones en Sicilia, el alto mando alemán dispuso una vigilancia especial en el estrecho de Gibraltar en previsión de que convoyes directos de los aliados atacasen Córcega y Cerdeña. En otros documentos se afirmaba amargamente que el envío de los dragaminas a Grecia había abierto una brecha fatal en las defensas con las que contaba Sicilia. El éxito de la operación puede medirse perfectamente por las palabras del mariscal Rommel, cuyas cartas personales revelan hasta qué punto, y durante la invasión aliada en Sicilia, las defensas alemanas fueron alejadas de su objetivo, a causa del hallazgo en aguas españolas del cadáver de un mensajero diplomático inglés. Hitler mismo debió ver los documentos porque el almirante Donitz escribió en su diario estas palabras. El Führer no está de acuerdo con que el punto más probable de una invasión sea Sicilia. Según su opinión, los documentos anglosajones descubiertos confirman que el ataque será dirigido especialmente contra Cerdeña y el Peloponeso.